Una placa colocada en la fachada principal del Palacio de Navarra, en la avenida San Ignacio de Pamplona, recuerda desde este sábado a los 33 empleados de la entonces Diputación Foral que fueron asesinados en la Guerra Civil. Uxue Barcos ha presidido el acto de homenaje, al que han asistido, entre otros, más de 170 familiares de las personas represaliadas. La placa recoge el nombre y apellidos de los empleados fusilados, con la siguiente leyenda, en castellano y euskera. El gobierno de Navarra en memoria y homenaje a los funcionarios y personal al servicio de la Diputación Foral que fueron asesinados en Navarra durante la Guerra Civil de 1936 por defender la legalidad republicana. La presidenta Barcos ha destacado que se trataba de un homenaje que ha tratado mucho, demasiado tiempo en llegar por falta de voluntad política. Un homenaje muy esperado y anhelado por unas familias de 33 personas a las que se les debía verdad, justicia y reparación. La presidenta ha mostrado el compromiso inequívoco de su Ejecutivo con las víctimas del franquismo en general y en particular con estas 33 personas asesinadas por defender la legalidad republicana. Al respecto, ha resaltado que el reconocimiento a las víctimas es ante todo un deber ético al que no se le puede dar la espalda. Es una cuestión de dignidad humana y es además una deuda ineludible que debemos atender sin ambajes, ha añadido. Al acto organizado han acudido familiares de 19 personas. El resto de empleados fusilados son Manuel Alfaro Alayeto. Entre las víctimas figuran empleados de todo tipo, aunque predominaban los camineros 15. También hubo varios motoristas y maquinistas y trabajadores que realizaban su labor en el hospital Carpintero, Albañil, Panadero, Sacristán. Finalmente, entre los trabajadores asesinados se incluye también un inspector, un recaudador de arbitrios, un interventor y un practicante. Proceden de una veintena de localidades, la mayor parte de Pamplancia.